A partir del lunes 5 de abril, las personas que viven en un hogar multigeneracional son elegibles para recibir la vacuna contra el COVID-19. Un hogar multigeneracional es donde viven personas de tres o más generaciones juntas. Por ejemplo, sería un lugar donde viven los abuelos, padres y nietos. O también un hogar donde una persona o personas que viven y cuidan de un pariente que no es su propio hijo. Por ejemplo, sería personas que viven y cuidan de nietos, nietas, sobrinos y sobrinas. Para más información sobre los grupos elegibles y las vacunas, visiten la página vacunacovid.oregon.gov.